Condiciones actualizadas del mes de junio. El Niño Oscilación Sur es un evento de variabilidad climática que se caracteriza por el calentamiento o enfriamiento de la superficie del mar del Océano Pacífico Tropical Ecuatorial. Por ende, la Administración Nacional Oceánica Atmosférica, NOAA, informa que persiste esta condición de enfriamiento, es decir, la niña. Dicha condición persistirá durante el periodo de validez de este pronóstico. Y para el pronóstico de lluvia del mes de junio, se estima que los valores máximos esperados se encuentren en la región occidental del país, Chiriquí, Comarca Novegulé, Centro de Everagua y Costa Bajo de Colón. Para el resto del país, se espera un comportamiento normal propio de la temporada. Para mayor información, pueden acceder a nuestra página web, hidromet.com.pa, a la sección Clima, en donde encontrarán nuestro pronóstico estacional.